Que siempre me hacen pasar la bebés en público, siempre se deprenden en público. Y entonces yo le puse una válvulita de carro, para echarle aire, se afina totalmente. Y, ¿cuál es lo que se me ocurrió esto? Y, ¿cuál es lo que se me ocurrió? 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 Y, ¿cuál es lo que se me ocurrió?